Chile va a ocurrir lo mismo que pasó en Sri Lanka, aquí se va a venir el Sri Lanka 3.0 porque la gente ya está despertando, la gente ya se leyó el texto, los tontos útiles solo dicen que están pasando fake nukes en las redes sociales, pues dense cuenta que no esta maricada, esta maricada ya me la leyó dos veces, dos veces, que yo no soy chileno, parce y digo en serio, que es lo que ustedes quieren para su país, quieren desmembrar a esta hermosa república huevones y después estar aullando como perros en los basurales buscando un pedazo de pollo para comerse huevones, despierten, no dan un IFE, no dan un IFE porque se necesitan casi cuatro mil millones de dólares, este pedo marcial se roba cinco mil millones de dólares y esa plata donde está, supuestamente querían que el dólar no subiera, se robaron esos cinco mil, los vendieron, no sabemos, pero esa plata para mí se la robaron, cinco mil millones de dólares, esa es una tajadota, ve, ahora dólar abajo otra vez, pero combustible, parcial, entonces uno dice y recapacita, en serio estos tontos útiles, que muchos de ellos que votaron hoy se les están mojando la media agua que tienen allá en los campamentos, porque así hay que decir las cosas como son, en maiputa la cagá, en el paso de los libertadores, los carabineros poniéndole el pecho a la nieve, a la nieve, salvando a la gente, porque este gobierno inoperante no trabaja los fines de semana, estos jueves no trabajan los fines de semana, porque para la Camila Vallejo son 40 horas laborales, no son 45, en cambio el peñi peñi, ese guau se ponía la foto y estaba ahí, aunque era un chiste verlo, pero ahí estaba el loco, ahí estaba el peñi, el peñi peñi, ahí estaba, pero estos fastardos, comunistas, que tanto criticaron al piñera porque llegaba tarde, que nunca llegó, hoy no están, se deben de estar viendo la tele, ahora las noticias, uy verdad la cagada que está, y mañana van a salir todos los medios, hablando bonito, que fueron en ayuda a la gente, que estuvieron ahí, que bla bla bla, y no es así, vea chilenos, chilenos, leas el panfleto comunista de la nueva constitución y compárelo con el panfleto de la constitución plurinacional de la ciudad.